¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? ¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? Es una historia para la que yo les cuento de este lugar De una vida tan triste que por París me vino a buscar De un tipo de los amores que allá en mi barrio suelen pasar Del flanco que no sabemos de sus encuentros en únicas lugares Algunos dicen que viene otro momento normal Pero nadie sabe a dónde va Pero nadie sabe a dónde va ¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? ¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? ¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? ¿A dónde van esos amores? ¿A dónde van los amores que no florecen? 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 Gracias.